¿Quieres comprarme un celular que hay no? ¿Nada si? Pon una bolsa de guay y cruzame Que no es así wey, cómprame ¿Estás hecho así? Oye, nadie, ¿tú estás estudiando? Sí, estoy estudiando y trabajando también Ah, ¿sí dónde estudias? En la UNID ¿En la UNID? Ajá, ¿sí la conoces? Sí wey, está por al lado de la bici, ¿no? Ándale, esa mera Ah, pues está bien Pues casi nadie la conoce